Un MIP-31B-M de la Fuerza Aérea de Rusia expulsa un RC-135 de la Real Fuerza Aérea Británica. Rusia expulsa de su espacio aéreo a un avión espía del Reino Unido. Un RC-135 de la Real Fuerza Aérea Británica violó la frontera rusa en la zona norteña del cabo Sviatoinos, según los militares rusos. Informa Ria Novosti. El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este lunes la entrada de un avión de reconocimiento RC-135 de la Real Fuerza Aérea Británica en el espacio aéreo nacional sobre el mar de Varens. La defensa antiaérea rusa detectó un blanco aéreo desconocido que se dirigía hacia la frontera y, para impedir su ingreso en el territorio de Rusia, se decidió enviar un caza MIP-31B-M, que identificó la aeronave como perteneciente al Reino Unido. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, el RC-135 británico violó la frontera nacional en la zona del cabo Sviatoinos. La tripulación del MIP-31B-M lo escoltó, expulsándolo del territorio ruso. Se trata de la primera incursión de una aeronave de la OTAN en el territorio ruso desde el inicio de los combates en Ucrania y de la segunda violación de la frontera de Rusia por parte del Reino Unido desde junio de 2021, cuando su destructor HMS, defenderse adentró 3 kilómetros en el mar territorial ruso en las inmediaciones de Crimea. En julio del año pasado, tres bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 se acercaron al espacio aéreo ruso sobre el mar de Bering y fueron escoltados antes de que pudieran infringir la frontera. Un avión espía británico viola la frontera aérea rusa. Es un intento de probar nuestra reacción. Un avión de reconocimiento británico violó la frontera aérea rusa cerca de la zona del cabo Sviatoinos, ubicado en el noreste del país, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa aérea que sobrevuelan el mar de Barents detectaron un objetivo aéreo desconocido que se dirigía hacia la frontera rusa. Un caza interceptor MiG-31 ruso salió a su encuentro y lo expulsó del espacio aéreo ruso. Para detener la violación de la frontera estatal, se alzó un caza MiG-31 de las fuerzas de defensa aérea. La nave identificó un avión de reconocimiento y guerra electrónica RC-135 de la Fuerza Aérea Británica. La aeronave violó la frontera estatal de la Federación de Rusia en el área del cabo Sviatoinos, dice el comunicado del Ministerio. Por su parte, el senador ruso Sergei Tchekov declaró que la violación del espacio aéreo ruso por un avión de reconocimiento británico es una provocación y una amenaza para Rusia. Si esto es un accidente, creo que lo explicarán. Si esto es un acto intencional, simplemente no volverá a su base la próxima vez. Están jugando con fuego, dijo, a su vez, el senador Vladimir Zavarov. El legislador recordó la situación cerca de Crimea, cuando los británicos intentaron violar las aguas territoriales de Rusia, pero al recibir una advertencia, detuvieron las provocaciones. Este es un intento del Reino Unido de ponernos nerviosos. Podrán recibir la respuesta, advirtió Zavarov. Según él, la situación con el avión es un intento de probar nuestra reacción.